La lucha en la permanencia, ¿cómo la habéis vivido los jugadores con esta victoria? Bueno, una victoria muy trabajada, ¿no? Sabemos que es un rival muy duro, que está con mucha confianza, que en casa creo que los últimos cinco partidos los había ganado y eso pues al final no es fácil jugar contra estos equipos y nada, la verdad que el equipo ha estado espectacular, hemos peleado, hemos corrido, hemos creado ocasiones, creo que hemos tenido bastantes ocasiones con jugadas a balón parado y bueno, pues nos vamos muy contentos, ¿no? Al final por nosotros, por la afición, por todo el mundo, no está siendo una temporada fácil, pero tampoco paramos de creer. Así que nada, partido a partido, ir puntuando de tres en tres e intentar acercarnos al objetivo, que es lo más importante, a dar guerra y seguro que haciéndolo como estamos haciendo, seguro que la daremos. Se ha visto en los dos últimos partidos en casa que aunque hayan sido dos derrotas, el equipo claramente dio imagen para haber conseguido los tres puntos en cada partido y hoy por fin se consigue esa victoria que nos tiene que hacer creer. Sí, al final es lo mínimo, ¿no? Que tiene que hacer el equipo, pelear, luchar, correr, darlo todo por la camiseta, por el escudo y sí que es verdad que no estábamos teniendo esa suerte o no tuvimos esa suerte en la primera vuelta, creo que hemos empezado una segunda vuelta muy buena. Aunque no hemos tenido, como tú has dicho, en los últimos partidos recompensa buena, pues el equipo no ha parado de creer, no ha parado de entregarse, de pelear, de tener ocasiones y hoy pues, mira, hasta el último minuto con el gol en contra que al final se ha anulado, pues hemos estado en tensión, hemos estado trabajando, hemos estado corriendo, luchando, lo hemos dejado todo y al final pues recogemos el fruto, que son los tres puntos y que es lo más importante. El gol de ellos nos genera dudas, necesitaría revisarlo porque no es normal que aparezca un jugador solo en el área. Algo sucede, algo sucede con mis jugadores que se les impide llegar a donde está el tipo solo en el área. Entonces, esa es la única cosa que me gustaría revisar. Y bueno, del arbitraje no puedo ni voy a hablar, ni del VAR. Hoy me aclararon los árbitros, por fin, ya lo tengo más claro, que decide el de abajo. Pero que si el VAR le llama, tiene la obligación de ir. Entonces, si el VAR no lo llama en el gol de ellos, es porque el VAR, ahí calientito en el palco, le mueve, le mueve y no ve nada. Yo creo que yo creo en la buena intención del arbitraje, lo creo, de verdad, lo creo. Y ya con el monitor ahí sentado, porque abajo es muy, es duro, abajo no ves cosas y tal. El VAR es una herramienta fantástica para ayudar. Y yo creo que esta temporada, voy a hacer una estadística de los 24 partidos, las veces que ha interminado el VAR, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que no llevamos ninguna a favor. Ocho o diez veces, todas en contra. Será que el VAR tiene razón. Y sobre todo, creo que por la forma de duchar. Creo que a nivel futbolístico, creo que nos ha faltado un par de detalles que en la primera parte de entender un poco más lo que tocaba en cada momento, podíamos haber controlado un poco más el juego. En la segunda también hemos arrancado muy bien. Ellos han tenido momentos de peligro, de achucharnos. Pero bueno, sabemos que es un campo muy difícil. Llevan cinco victorias seguidas en su campo. Y sabíamos que era un campo muy difícil. Pero bueno, teníamos claro que íbamos a tener opciones. Incluso antes del gol hemos tenido alguna ocasión clara para poder habernos adelantado. Y sobre todo, poner muy en valor la Puerta Cero, que es la primera de toda la temporada. Se ha hecho de rogar, pero creo que al final es mérito de todo el trabajo del equipo. Ya no solo de Deporteros ni de Línea Defensiva, sino de todo. De la gente que ha entrado de banquillo, luego que ha aportado muchísimo. Merecíamos la victoria contra el Español. Merecíamos la victoria contra el Betis. Hoy por fin hemos conseguido esa fortuna. Pero qué bien le viene a este equipo, ¿verdad? Estos tres puntos. Sí, al final, como te digo, es un premio al trabajo. Creo que merecíamos en muchos partidos haber ganado, no lo habíamos conseguido. Eso nos merma un poco, al final nos hace dudar. Pero creo que el trabajo que se ha visto hoy, las ganas del equipo, la ambición, que al final no le ha perdido la cara del partido en ningún momento. Y al final hemos tenido nuestro premio.